Escucha el sol de Peteco Carabajal, que saber entre a mi pago sin golpear. Fue mucho mi penar andando lejos del pago, tanto correr pa' llegar a ningún lago, y estaba donde el asilo que buscaba por ahí. Es solo la amistad que no se compra ni vende, solo se da cuando en el pecho se siente, no es algo que se alza cuando te sirva y nada más. Así es como se da en el amistad mi paisano, sus manos son pancacho y mate cebado, y la flor de humildad pone a su rancho perjumar. La vida me ha prestado y tengo que devolverla, cuando el creador me llame para la entrega. El hijo es socialista, la boletiza, el dono no va a nacer. La luna es un terror que arrumbra con luz prestada, solo al cantor que canta pocas en el mar. Le está lleno el corazón del sol que trepa por su voz. Canto para cantar, si nada dicen tus versos, ay, ¿para qué vas a callar tan silencio? Si ese silencio es un cantor lleno de ruedas en la voz. Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera, puede cantar lo que muy dentro lo sienta. Cuando lo quieres escuchar, entra a mi pago sin odiar. La vida me ha prestado y tengo que devolverla. Cuando el creador me llame para la entrega, que el hijo es socialista, la boletiza, el dono no va a nacer. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!